Un hombre y una mujer, principio y fin de la vida, círculo perfecto de eternidad. Hombre, vos seréis el viento, mujer, vos seréis la nube, hombre, vos seréis la ola, mujer, vos seréis el mar, y por sobre todo, mujer, vos seréis la tierra, y por sobre todo, hombre, vos seréis el grano de pie. Sobirá, tu pañuelo blanco, símbolo de la pureza que vais a entregar. Toxo, tu puñal, símbolo de tu hombría. Lo que la sangre une, sólo la sangre lo separa. Palabras de Saban. Palabras de Sabaniluía. Sobirá, al mezclarse en este segundo del tiempo tu sangre con la de un gitano, vos también os convertís en una de nuestra raza, y como tal, os aceptamos. Os respetaremos y os amaremos, hasta que vuestra vida se prolongue más allá de vuestros hijos y de los hijos de vuestros hijos. Palabras de Sabaniluía. Palabras de Sabaniluía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!